Un avión de pasajeros chino se salió de la pista durante el despegue y se incendió el jueves 12 de mayo, enviando humo negro al aire e hiriendo a más de 40 personas. El vuelo de Tibet Airlines, con 122 personas a bordo, partía de la ciudad de Chongqing, en el suroeste del país, para volar a Jinchi, en la región tibetana de China. Los videos compartidos por los medios estatales mostraban el lado izquierdo de la aeronave en llamas mientras las personas que parecían ser pasajeros se alejaban de la escena. Otras imágenes mostraban camiones de bomberos rociando agua sobre el camión. El accidente ocurrió a las 8 y 9 am, dijo Tibet Airlines. En el proceso de despegue, la tripulación de vuelo descubrió una anomalía en la aeronave y detuvo el despegue de acuerdo con los procedimientos. La aeronave salió de la pista y se incendió después de que el motor tocara suelo. Actualmente, el fuego ha sido sofocado, dijeron las autoridades de aviación en un comunicado.